Hola Rodrigo, que homenaje tan especial, después de tantos años de acompañarnos. Rodrigo, te doy las gracias de corazón por todo tu apoyo y toda tu motivación en mi camino como empresaria. Tu liderazgo en el CDE fue fundamental y estoy segura que quedan cimientos sólidos para seguir inspirando, seguir acompañando, seguir motivando a tantos empresarios ICESI. Un abrazo fuerte. Este es un video de reconocimiento y de agradecimiento a un ser muy especial como es Rodrigo Varela, quien fue mi profesor, mentor, confidente y principalmente mi amigo. Rodrigo, te deseo de todo corazón a que ahora que vas a disfrutar tu jubilación, lo hagas de la mejor manera y que sabes que siempre puedes contar conmigo. Tengo inmenso agradecimiento por todo lo que has hecho por mi tanto profesional como personalmente. Un fuerte abrazo Rodrigo. Querido Rodrigo, quiero darte gracias. Gracias por estar presente en mi vida. Gracias por ser tan importante para nosotros, no solo como maestro, sino como amigo. Gracias por todas las enseñanzas que nos diste. Gracias especialmente por haberme dado la oportunidad de crear contigo el centro de tu empresarial. Yo fui su primera empleada, si se puede decir. Y pues me siento muy orgullosa de eso. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Querido Rodrigo, muchas gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Todavía recuerdo cuando iba a tu oficina a mostrarte mis primeros planes de negocio. ¿Qué te puedo decir? Te conozco hace mucho tiempo, desde que Rodolfo me ganaba en tenis. Te veía por los torneos. Nada, muchas gracias. Gran parte de haber estudiado en el IC sí fue gracias a ti y te deseo todo lo mejor de este mundo en esta nueva etapa. Un abrazo grande. Chao. Hola Varela, ¿cómo estás? Soy David. Fui casi miembro del equipo del Estara Café por más de 5 o 6 años más o menos. Creo que para mí ese centro empresarial fue de todo. Ahí es donde cogí calle, como decimos, y también muchísimo conocimiento. Y quiero darte un saludo muy grande a ti y también a Ana Lucía, que no la dejo atrás para nada, porque gracias a ustedes es que nos permiten que este centro como tal nos haya dado todo el apoyo y nos haya permitido construir nuestros sueños. Profe, quiero agradecerle porque gracias a su visión hace algunos años, logró demostrarle tanto a la universidad como a la ciudad y al país la importancia de empezar a impulsar empresarios de base tecnológica. Y hoy todos somos testigos de que eso es una necesidad. Gracias al Estara Café, nosotros pudimos entender cómo empezar y hoy en día estamos transformando una industria. Gracias por haber puesto las semillas, por haber mantenido el bosque durante tanto tiempo y tenga la reactividad que de aquí en adelante ese mismo bosque va a empezar a crear las próximas semillas del futuro y eso va a ser gracias a usted. Le mando un gran abrazo y espero que vean su jubilación de la mejor forma posible. Doctor Rodrigo Varela, el profe, solo queda agradecerle toda una vida dedicada a formar personas, personas que le son útiles a la sociedad, aportar a la sociedad el verdadero hecho de trascender. Se le agradece mucho, gracias totales y los mejores deseos para esta nueva etapa en su vida. Abrazos.